Surti, 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 Surti Familiar Lo mejor para comprar y tu dinero rinde más Variedad de economía, Surti Familiar Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta El Noticiero 90 Minutos Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de 90 Minutos Saludamos a nuestra gran audiencia en todo el suroccidente colombiano Hoy les haremos una evaluación de cómo funcionó el cobro por congestión en la ciudad de Cali También les contaremos cómo avanzan las obras de aislamiento de las babillas en el lago de Ciudad Jardín El DAGMA reporta un incremento de los visitantes al lago en un 40% Para los amantes del deporte extremo, les contamos que estuvimos en el Campeonato Nacional de Parapente en Roldanillo Ahora los invitamos a ver nuestros titulares Continúa el drama Aunque en la zona montañosa cesaron las lluvias, las aguas del río Cauca están bajando muy lentamente en la zona de Juanchito Riesgo Expertos consideran que la creciente del Cauca es un campanazo de alerta para las personas que habitan la zona protegida del Jarillón Serán derribadas Gobernador advirtió que las viviendas que siguen en pie debajo del puente de Juanchito deben ser demolidas De regreso Sin mayores inconvenientes en el tráfico se cumplió el retorno de los estudiantes universitarios Aisladas El DAGMA inició el aislamiento de las babillas en el lago de Ciudad Jardín como medida de protección Y en deportes triunfo y derrota Con su grupo titular América perdió contra el Pasto, el técnico Hernán Torres quedó inconforme con el rendimiento del equipo 90 minutos, el noticiero regional más visto en Colombia Y con estas imágenes iniciamos nuestras noticias Pese a que los afectados ya han sufrido embates del río Cauca como el del pasado fin de semana Harold, la inundación esta vez los cogió por sorpresa y no alcanzaron a reaccionar a tiempo María Fernanda, muchas de las familias que habitan bajo el puente de Juanchito se niegan a dejar la zona Rubíela Carvajal ya completa 50 años viviendo en este sector del puente de Juanchito Ella dice que tal como ocurrió en el 2011, la creciente del Cauca volvió a llevarse de gran parte de sus pertenencias Como la nevera si no hubo que me la pasara, eso que es que está nadando La inundación subió hasta el segundo mesón, la estufa está nadando, las ollas también Pero a mí lo que me interesaba era salvar mi vida Porque las cosas materiales se vuelven a conseguir pero la vida no se vuelve a conseguir Los habitantes de este sector dicen que en este barrio que pertenece a Cali Y que fue construido sobre la zona de mitigación del río Cauca La inundación los cogió por sorpresa Pues mucha gente perdió todo porque no creímos, como no había llovido aquí en Cali No creímos de que iba a subir tanto el agua Subió y dañaron muchos electrodomésticos, más que todo colchones Se perdieron ropa porque la gente no creía de que iba a subir tanto Porque no había llovido aquí La creciente pasada nosotros alcanzamos a guardar todo Ahora no alcanzamos a salvar nada, todo fue una pérdida total Mientras tanto en la zona de Juanchito Candelaria, las familias afectadas son aquellas que continúan viviendo debajo del puente Y que se niegan a desocupar sus casas Es el caso de don Luis Ernesto Mondragón, quien soportó los tres días de agua dentro de su vivienda Tengo a la mujer tirada por allá, yo tengo que amanecerme por aquí, poniéndole cuidado a ver el ranchito Porque si yo me voy, las cosas me las roban Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Yo les pido a ellos que me reubiquen o me den para que yo compro mi casa en otra parte Mientras tanto, su esposa doña Mercedes López, por problemas de salud, permanece en este albergue provisional Donde hay 65 personas, esperando que la creciente disminuya para poder regresar a sus casas O que al menos los censen para ser parte del grupo de personas a reubicar Eso es duro, uno tiene que saber que todo se le está ahogando Y todo se está perdiendo Ahora estamos danificados y dicen que no nos van a reubicar por el hecho de que mi esposo no figura en el censo Han dicho las autoridades que a pesar de que el río Cauca ha descendido su caudal poco a poco Aún no se puede bajar la guardia Desde el sector de Juanchito, Miguel Ángel Palta, Noticiero, 90 Minutos Y la emergencia de este fin de semana en el nororiente de la ciudad Es un aviso que evidencia la necesidad urgente de reubicar, Harold, a las familias que viven sobre el Jarillón El secretario de Gestión de Emergencias y Riesgos de Desastres de Cali, Rodrigo Zamorano Aseguró que la nación se comprometió aún más con el plan Jarillón Para Rodrigo Zamorano el principal llamado que hoy se debe hacer es a las familias que aún viven en este sector Y que a diario se enfrentan a un riesgo inminente de inundación o deslizamiento En el Jarillón no vamos a hacer un Disneylandia, no van a haber estructuras sólidas No va a haber un club, no van a haber árboles Y tampoco pueden haber humanos porque los humanos dejamos comida y la comida atrae a la hormiga arriera Explicó además que la emergencia de este fin de semana no se debió a un desbordamiento del río Cauca Cuando el río pasa de 280 metros cúbicos por segundo a 1.150 Evidentemente aumenta el nivel unos 4, 4.5 metros Entonces por los sifones, por las alcantarillas, por las aguas pluviales que salen al río Por esos mismos canales el agua entra a estas zonas y los inunda Asegura además que los ojos de la nación están puestos en el Jarillón del río Cauca Y que ha sido priorizado entre cuatro proyectos en todo Colombia Al considerar que de haber una tragedia sería donde más se perderían vidas La nación nos financia el 80, 75% y el resto lo hacemos con presupuesto de MCALI, CBC y el municipio Mientras tanto, continúa la alerta amarilla en toda la zona ribereña del río Cauca en el departamento del Valle El río Cauca nos tuvo afectaciones en Cali, Candelaria, Jamundí, Viges y Yumbo El llamado es también para que aquellas familias que resultaron damnificadas en este hecho No se dejen engañar por supuestos tramitadores de ayudas Puesto que la alcaldía de Cali no recibe listados de terceras personas Y solo trabaja con la defensa civil, la Cruz Roja y los bomberos Y definitivamente María Fernanda, la emergencia de este fin de semana se convierte en una de las más grandes alertas Para agilizar las obras en el Jarillón del río Cauca Así es, según las autoridades, de fracturarse la estructura no serían 15 mil los damnificados Como sucedió este fin de semana, serían unas 2 millones y medio de personas afectadas La inundación de este fin de semana en el sector de Juanchito No es más que una clara advertencia de la tragedia a la que podría enfrentarse Cali Si se llega a dañar el Jarillón del río Cauca Las imágenes que pudo ver la gente el día de ayer De la situación en Puerto Nuevo, en la playa Renaciente, en Brisas del Cauca Es lo que le podría pasar a la mitad de la ciudad si se nos rompe el Jarillón Por eso es que se adelantarán los trabajos de reasentamiento de 2.600 familias Y las obras de reforzamiento 1.500 familias que están sobre el Jarillón En estos sectores de Brisas del Cauca, de Puerto Nuevo, de Playa Renaciente, de Las Palmas Y 1.100 familias que están alrededor de las lagunas de regulación de pondaje Charco Azul Asegura el gerente del plan Jarillón que gracias a que ya se había reubicado A las 2.082 familias del sector de Las Vegas, Venecia El número de afectados no fue mayor Es importante decir que fue el reasentamiento que se hizo el año pasado Y que por esas acciones del municipio y de todos los socios del proyecto No tuvieron afectaciones este año Se espera que la temporada seca permita un mejor escenario para las obras de reforzamiento La totalidad de las familias deben estar reasentadas hacia finales del próximo año Y esperamos que las obras de reforzamiento terminen hacia finales del 2019 Según el plan Jarillón, en dos años dejaría de existir el riesgo inminente de inundación Al mismo tiempo que se terminarían de reubicar a las familias Y en otras noticias, la gobernadora del Valle denunció un carrusel Entre los dueños de las casas y los arrendatarios que viven debajo del puente de Juanchito Y anunció que ordenará derribar las casas La gobernadora del Valle, quien visitó la zona de Juanchito Candelaria Aseguró que en el transcurso de la última emergencia ya se han reubicado 67 familias Sin embargo, hay otras que se niegan a dejar la zona inundable Son aquellas que continúan viviendo debajo del puente Y que cada que se crece el río son las primeras damnificadas Pues el agua llega hasta la sala de sus casas Por eso la mandataria aseguró que lo que hay aquí Es un verdadero carrusel de nunca acabar entre propietarios y arrendatarios Hay 57 familias que fueron reubicadas, que ya están en su casa Pero han seguido arrendando las casas acá al lado del río Cauca Ese es el problema que hemos tenido Porque se reubican las personas Y esas mismas personas arriendan nuevamente las casas Y pues volvemos a tener el mismo problema Por eso dijo la gobernadora que tomó una decisión drástica Pero que es la única que puede erradicar por completo este carrusel Esas casas que ya se han reubicado sus dueños Se les va a demoler inmediatamente Para que no tengamos esa problemática nuevamente Y las otras 40 casas que faltan por reubicar Ya están construidas en un 85% Y esperamos que apenas estén listas vamos a reubicarlos Se calcula que a finales de este año Está listo el proyecto habitacional donde serán trasladadas Las familias que habitan debajo del puente de Juanchito Esta reubicación necesaria dice la gobernación Para avanzar en la construcción del nuevo puente de Juanchito Y sin mayores traumatismos en la movilidad Se cumplió el regreso de los estudiantes universitarios La mayor congestión se generó en la avenida Cañas Gordas Antes de las 6 de la mañana Hora del inicio del pico y placa No hubo inconvenientes en la movilidad De sectores como la vía Cali-Jamundí Y la autopista Simón Bolívar A las 6 y media como normalmente ocurre El tráfico se volvió pesado en la Simón Bolívar A la altura de Jardín Plaza Para tomar la Cali-Jamundí Panorama que no es muy diferente al que había Cuando el pico y placa era a las 7 Lo mismo pasó en la calle 16 con carrera 100 Donde el tráfico era bastante lento No, está igual Está igual, está el trancón bien grande Bien, bien, lo veo bien ¿No te levantaste una noche grande? No, pues vengo del norte Y llevo que 45 minutos hasta aquí Pues yo creo que está como igual que siempre La verdad, llevo casi 20 minutos Desde la esquina anterior hasta este semáforo No veo diferencia Ha mejorado un poquito, ha mejorado Sí, sí El trancón nada más aquí en la 105 El resto de día va muy bien Sin embargo, las filas avanzaban de manera más ágil Por la glorieta de Ciudad Jardín Vemos una muy buena movilidad Vemos que las personas pueden fluir a buena velocidad Encontramos que todos los corredores viales se encuentran fluyendo normalmente No encontramos mayores congestiones en ningún corredor Presentamos un accidente en la Cañas Gordas con 118 aproximadamente Eso ha generado algo de demoras en ese punto Pero el resto, en todo el sur de la ciudad y en toda la ciudad en términos generales Se presenta una adecuada movilidad de la ciudad Apagamos los semáforos para darle más agilidad De la 80, 94, la 13 con 100 Y la 16 con 100 para mejorar las condiciones de movilidad En la estación Universidades no se registró mayor represamiento de usuarios Pues el tiempo en la llegada y salida de buses mejoró Los agentes de tránsito estuvieron regulando los puntos neurálgicos del sur Que dejaron por lo menos 12 personas sancionadas por transitar en pico y placa en esta zona La policía metropolitana de Cali desarticuló la banda delincuencial La R A sus miembros se les atribuyen 25 homicidios en diferentes comunas de la ciudad Diez meses de investigación dieron como resultado la desarticulación de la banda delincuencial La R Quienes se dedicaban a cometer homicidios selectivos Sindicados de la comisión de 25 homicidios en las comunas 12, 13 y 17 A los integrantes de La R también se les imputan cargos por el tráfico de estupefacientes Y operaban principalmente en el barrio Lleras Camargo, Villa del Lago, Nueva Floresta y Valle del Lili Estos delincuentes operaban en las diferentes comunas y les pagaban para hacer homicidios selectivos Para estas capturas fueron necesarias 20 diligencias de allanamiento en 6 comunas de la capital Vallecaucana Estos delincuentes tienen las imputaciones de concierto para elinquir, homicidio agravado, homicidio en tentativa, tráfico de estupefacientes y tráfico y porte ilegal de armas La Fiscalía 22 especializada dictó medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario a 7 de los 12 capturados en esta operación Y tenga mucho cuidado cuando compra un teléfono celular, pues si estos equipos están reportados como robados o perdidos Usted podrá ser multado según lo establece el nuevo código de policía Para las personas que compran, alquilan o utilizan equipos celulares que tienen reporte de hurto o extravío El nuevo código de policía establece una multa aproximada a los 200 mil pesos En el caso de los establecimientos públicos que comercialicen este tipo de celulares reportados como robados o perdidos Serán sometidos a una suspensión temporal de la actividad de 3 a 10 días Me parece bien que los multen porque están haciéndole un mal a la sociedad Realmente las personas que compran celulares robados no saben si estos son robados o que ha transcurrido en el proceso Pues ellos simplemente van a averiguar un celular y se lo venden como si fuera nuevo Si usted no quiere infringir este nuevo código y resultar multado, siga esta recomendación Lo ideal es comprarlo en lugares o establecimientos que sean acreditados para ese fin Entonces hay unos lugares o centros comerciales donde dan mayor garantía de la legalidad de ese producto a la hora de adquirirlo Este 30 de enero inicia el año lectivo en las instituciones educativas oficiales Y cerca de 60 mil estudiantes siguen sin ser matriculados La Secretaría de Educación reiteró su llamado a los padres de familia para que no dejen a sus niños sin estudiar Hasta la fecha se han matriculado 106 mil estudiantes en las instituciones oficiales A una semana de iniciar clases preocupa que más de 55 mil estudiantes no hayan sido matriculados Invitamos a los padres de familia que matriculen sus hijos, tenemos disponibilidad de cupos, estamos garantizando con gratuidad el cupo, la alimentación escolar Y aquellos niños reubicados porque no se pudo contratar los establecimientos educativos privados porque no cumplen con unos estándares de calidad También tendrán garantizada el transporte cuando así se requiera No tenemos fecha específica de matrícula, nuestra obligación es recibir cualquiera de las solicitudes que se reciban y garantizar Si no en la institución educativa que el padre quiere, si en una cercana En el tema de ampliación de cobertura, 31 instituciones que habían salido por baja calidad Fueron reintegradas por mejorar su nivel educativo, mientras que otras 21 salieron del programa La tarjeta identidad, el recibo para la georreferenciación de donde está ubicado de la factura, la última factura de servicios públicos Y el boletín del último establecimiento educativo donde estuvo el niño Si no se lo dan, nosotros nos comprometemos a gestionar este último informe si vienen de colegios reubicados De 103 mil niños que eran atendidos en colegios con ampliación de cobertura Hoy la cifra se redujo a 70 mil por directrices del Ministerio de Educación Y el DACMA inició el alisamiento de las babillas en el lago de Ciudad Jardín como medida de protección Tanto para los animales como para las personas La entidad reporta 5 babillas identificadas y un incremento de un 40% en los visitantes del lago Con este encerramiento y la instalación de nuevos avisos de advertencia El DACMA busca que los visitantes del lago de la babilla tomen conciencia del espacio que se le debe respetar a los reptiles Vamos a implementar unas barreras vegetales para que los lugares que por historia las babillas han utilizado para tomar el sol Tengan una restricción al paso de los visitantes Y la segunda estrategia es una estrategia de sensibilización y cultura a los visitantes Para que sepan que se debe hacer, que no se puede hacer a la babilla No acercarse, no alimentarla, no tocarla Y es que asegura el reforestador de la zona quien adelanta los trabajos de protección que los fines de semana Se ha incrementado el número de personas atraídos por las babillas Dice el DACMA que en un 40% Sí, ayer fue un gentío horrible Había una romería, llamémoslo así Hace 15 días estuvimos desde que estaba la babilla ahí afuera Y el señor queriendo la coger de la cola para tomarse la foto Entonces uno dice, eso no se puede hacer No es un encerramiento para que ella no salga Sino es un aislamiento para que la gente no llegue hasta donde ella está Y se le pueda respetar a ella su espacio Hasta el momento se han identificado cinco Y no se descarta que haya más Y en el municipio de Roldanillo Un joven de 24 años Creó el mural más grande hecho a lápiz Con el que espera ganarse un título en el Guinness Record Lo que parecía un imposible para muchos Hoy se volvió realidad en Roldanillo Pues Julián Castillo asumió el reto de crear el mural más grande en el mundo hecho a lápiz La obra se llama El concepto de la realidad absoluta Ellos están Cogiendo un diamante que representa la razón Entonces los dos lo están mirando Desde el mismo punto Como ver la razón de los demás Pero pues poniéndose en ese lugar Este joven de 24 años En compañía de varios de sus amigos Dedican seis horas de su tiempo libre puliendo el mural El que esperan terminar pronto Pues ya está inscrito en los Guinness Records Roldanillo siempre ha sido un pueblo muy artístico Pero con eso nosotros pensamos que vamos a ser jóvenes Porque el más viejo que es Castillo tiene 24 años Entonces la idea es que eso signifique muchísimo para el pueblo y para los jóvenes No existe hasta ahora un mural hecho a lápiz O sea el primero en el mundo Según internet y los archivos de la página de los récords Entonces sería el primero Y también investigamos aparte sobre dibujos grandes Y pues este sobrepasa por bastante al dibujo más grande del mundo Que está hecho en un lugar interno Mil lápices fueron comprados para crear esta obra de arte De los cuales 500 ya han sido utilizados Yo soy Lina y bajé 22 kilos en cinco semanas en la clínica Los Robles Anteriormente yo me sentía como muy fatigada Me estresaba El cambio ha sido muy chévere Ahora la alimentación como que tengo más energía Mis amigos me dicen ¿Vos de dónde sacaste tanta energía? O sea has cambiado Yo le dije pues la alimentación Yo le recomiendo a todas las personas que vayan a la clínica Los Robles Siento un por ciento recomendado Me cambió la vida Mi autoestima subió muchísimo Ahora me voltean a ver mucho más Clínica Los Robles 386-5490 Desde que leyó hágalo usted mismo Eduardo se entretiene haciendo todo en la casa Pero no elige los mejores momentos Lo que Eduardo y su familia no saben Es que podrían aprovechar sus habilidades en algo mejor para todos El mejor fútbol Novelas y películas a tu alcance Instala tú mismo la única televisión recargable del mercado Ahora en tiendas, ferreterías y supermercados Direct TV prepago Duque y Fernández abogados Demandas por negligencia médica Errores en tratamientos de cáncer Lesiones por fuego amigo Abuso de la fuerza pública 880-4444 El momento es ahora Ven y estudia en un minuto Porque tenemos más de 18 programas profesionales Y aprovecha porque tenemos inscripciones sin costo Para nuestras tecnologías Institución sujeta a inspección y vigilancia Por el Ministerio de Educación Nacional Está en un fondo privado Y le han negado su traslado a colpensiones Solicite la nulidad de la afiliación Es pensionado en un fondo privado O en colpensiones Por vejez, invalidez o sobrevivientes O le hicieron devolución de saldos En la mayoría de los casos Tiene derecho a la reliquidación Consultores integrales Teléfono 396-6056 Carrera cuarta número 1044 Oficina 403 Edificio Plaza de Caicedo Es un compromiso Es una entrega de amor Y cuando más me necesites Te daré lo mejor Discuentra en el día del Valle La número uno El delante Hola, bienvenidos a la información deportiva en 90 minutos Si decimos que América perdió, es verdad Pero si decimos que América ganó, también es cierto El cuadro Escarlata se encontró con los dos resultados En su visita a la ciudad de Pasto Los hinchas de la América llenaron de rojo y cántico Las tribunas del Estadio Libertad Alentando a su equipo en un partido amistoso Con el Deportivo Pasto La afición de los pastuzos no se quedó atrás Pues muy contentos de que la América vuelva Evidentemente para el torneo profesional Hacía falta el regreso del rojo Para nosotros es muy importante Precisamente como hinchas Pero hinchas en paz Poder asistir y mirar al equipo En un duelo de entrenadores tolimenses El resultado marcó 2 a 1 ganando los Volcánicos Un partido que generó expectativas en antesala Lo que será el torneo profesional Donde los rojos quieren pisar fuerte la cancha Un partido que nos sirve mucho para corregir cosas Para ir mirando esos pequeños detalles Que hay que mejorar Los nuevos tienen que darnos más Y marcar la diferencia porque vinieron Y los que continuaron tienen que darnos más Yo confío en ellos Confío en que vamos a ajustar Y que vamos a generar Y a producir Y a tener el equipo que todos sabemos que tenemos El equipo volcánico dirigido por Flavio Torres Con una nómina prometedora Buscará alejarse del descenso Y pelear un cupo de honor en la liga Tuvimos al frente un rival de respeto Y creo que se ilusiona uno Con los momentos de fútbol del equipo Pasto le ganó el juego al América Que terminó con 10 hombres Tras la expulsión de Cristian Martínez Borja La nota habla del segundo partido América jugó dos en la ciudad de Pasto El primero lo ganó dos por uno Y el segundo lo perdió por el mismo resultado Dos goles por uno Hablamos ahora de la selección Colombia Que se integra para el juego homenaje a Chapecoense Ante Brasil en Río de Janeiro Uno de los convocados por José Pekerman Es el volante Gustavo Cuellar Quien después de una temporada en Flamengo Quiere asentarse entre los hombres Llamados por el técnico argentino A vestir la nacional El ex volante azucarero Gustavo Cuellar Disfruta de su tercer llamado a la tricolor Para enfrentar el miércoles a Brasil En el partido de la amistad Una tragedia que nos dolió muchísimo Pero como tú también lo dices Es una oportunidad para demostrar mi talento En la selección y tratar de aprovecharlo al máximo En el año decisivo de la eliminatoria Cuellar busca ganarse un lugar en la selección Que jugará en marzo con Bolivia en Barranquilla Y luego visitará Ecuador Sí, obviamente Yo creo que se tienen que sumar 6 de 6 Tenemos Tenemos Materia prima que es lo más importante Y tratar de Corregir los errores que se han cometido Con la camiseta del Flamengo de Brasil Cuellar jugó el año pasado Trece partidos del torneo Y tres de la Copa Suramericana Muy bien, la verdad es uno de los mejores clubes de Brasil Es el mejor club de Brasil para mí Y muy contento, muy contento por estar rodeado de tantos buenos jugadores En Flamengo y ahora en la selección Gustavo Cuellar enfrentará a su compañero Diego Convocado del Flamengo En el juego homenaje a las víctimas del Chapecoense Hoy en Surte Infamiliar Arroz marca Surte Infamiliar 25 unidades de 450 gramos 26,490 pesos Surte Infamiliar Unicatólica El mejor lugar Para triunfar www.unicatólica.edu.co Vigilada, min educación Desenrédate con el nuevo Movistar prepago todo en uno Ahora con WhatsApp, Facebook y Twitter gratis Todo de una Desenrédate, pásate a Movistar Movistar En fincarraíz.com.co Es así de fácil y rápido Buscas y encuentras, publicas y te llaman Ingresa a fincarraíz Consulta, compara Y ponte en contacto Llévanos siempre contigo Descarga nuestra aplicación Es gratis Publica tu inmueble Y te llaman Pásate el nuevo Movistar prepago todo en uno Y recibes más o menos Movistar Desde que leyó, hágalo usted mismo Eduardo se entretiene haciendo todo en la casa Pero no elige los mejores momentos Lo que Eduardo y su familia no saben Es que podrían aprovechar sus habilidades En algo mejor para todos El mejor fútbol Novelas y películas a tu alcance Instala tú mismo La única televisión recargable del mercado Ahora en tiendas, ferreterías y supermercados Direct TV prepago Gracias por seguir con nosotros en 90 minutos El municipio de Roldanillo es considerado internacionalmente uno de los mejores sitios para la práctica de deportes de vuelo Entre ellos el ala delta y el parapente Los parapentistas nacionales, los mejores de nuestro país e internacionalmente Se reunieron para el campeonato nacional que se desarrolló el pasado fin de semana El principal escenario del parapente en Colombia, el municipio de Roldanillo reunió 150 competidores de 35 países Con motivo del campeonato internacional y la primera válida del circuito nacional Yo participaba en el Open Y a mí me pareció una experiencia super increíble Algo nuevo para mí también Y sí, es que lo vuelvo a hacer Por las malas condiciones climáticas, los pilotos solo realizaron 4 de las 7 mangas pactadas Cumpliendo con un promedio de 249 kilómetros de recorrido en un tiempo de vuelo aproximado de 480 minutos Cero incidentes Esta era la primera válida nacional, pero llegaron muchos internacionales también Entonces para ellos, como es OpenFAI, entonces da puntuación para el ranking de ellos en los países Parapentistas de varios continentes llegarán de nuevo el próximo fin de semana a Roldanillo En la segunda válida del campeonato internacional Estuve por lo menos en 3 campeonatos aquí en Colombia Y 20 copas del mundo y 200 más en todo el mundo Del 27 de este mes al 3 de febrero, Roldanillo volverá a disfrutar del parapentismo Dos datos que tienen que ver con el tenis Eliminado a la dupla Faracabal del Abierto de Australia en tercera ronda Y los peruanos dominaron la Copa Cosat que se desarrolló en la capital del Valle del Cauca ¿Panorama deportivo les parece? Deportivo Cali realizará esta tarde contra el Deportivo Pereira una práctica de fútbol En su estadio de Palma Seca a puerta cerrada como parte de la pretemporada Los azucareros Miércoles Ecuador para su primer amistoso internacional ante Liga Deportiva Universitaria América lanzó hoy los cuadernos alusivos a los 90 años de fundación que cumplirá el equipo en febrero Y al ascenso a la A En los diseños están jugadores como Ernesto Eltecla Farías, Cristian Martínez Borja y Jason Steven Lukumi En el suramericano sub-20 de Ecuador por la tercera fecha del grupo A Brasil venció 3-2 a Paraguay y la selección anfitriona igualó contra Chile Brasil es líder con 7 puntos, Ecuador 4, Chile 2, Colombia y Paraguay con 1 Para ser uno de los tres equipos clasificados, la tricolor deberá ganar sus dos próximos partidos Y con la información deportiva nos despedimos, nos vemos mañana a la 1 de la tarde Los dejamos con nuestro canal regional telepacífico, que tengan todos una feliz tarde Gracias por ver el video